La música no estoy escuchando desde aquí Esa pandemia está abren la vida en pleno Volve a casa no abren el libro Tengo 83 años Pertenezco al grupo de danzas Los Alegres de Selvita Esto es muy benéfico Tanto para nosotros como adultos mayores Como para nuestras familias La verdad es la mejor experiencia que he tenido como profesional En lo emocional y en lo afectivo Es absurdamente enriquecedora Porque es que esto se convierte en salud para ellos O sea, no hay mejor medicina que la actividad física Aparte de que sean amigos Ellos se convierten aquí en la mejor familia El beneficio que he recibido es que he conseguido amigos He vuelto a revivir A tener ánimo por vivir Y reír y ser feliz